¡Ten! Andamos viendo que de una por todas Piedad está teniendo muchísimos problemillas para entrar 61.8% en contra de cero de parte de la Robina Roban o como le quieran decir a mi buena amiga Hechicera Harry Potter 85.5% de daño Y casi se lo lleva Creo que eso si rompe el foco un 93% Le da el tono, intenta buscar pero no se lo lleva ¡Y del Spike no lo llevamos! Casi un ciroturé señoras y señores 8.1% contra 25.8% Le lanza el Thunder No parece ser suficiente 37.7% 40.9% contra 43.3% 56% contra 43.3% Andamos con el fueguito Sale por ahí, sale por allá El rayo que entra, el rayo que sale No lo va a dejar entrar a gusto Le da a costar y se lo intenta llevar Pero no es suficiente damas y caballeros 76.1% contra 86.9% Y le intenta voy a conectar la misma Pero ya se la sabe a Mr. Raúl Ahí entra el Soluque Entra el Soluque Le quemaste el alma Y nos vamos 86.5% contra cero 8.7% contra 16.3% Estamos en problemitas Problemos 108.6% contra 16.3% Ya está entrando con más problemas 39.3% 108, 121, 39.3% Vamos, vamos, vamos Si se puede No Diego pierde su siguiente stop 46.2% 66.4% Necesitamos ayuda Porque este fight Se los lleva Volvemos a cero Último stop Estamos en los límites De la intensidad de este torneo 13.27% 140.8% 54% 25.45% El Hadouk Igual a los porcentajes 75.1% Le lanza el rayito Le quiere volver a atacar Pero no se puede La Leven Sword Está ya con su máxima capacidad Le pega el focus No, el focus no es suficiente Tiene que regresar de alguna forma Diego Lo logra 53% Le quiere romper el escudo No es suficiente La espada sigue Intenta conseguir el alma de Diego De esta hechicera Una vez más La magia contra los puños ¿Quién ganará? 116 Le va a entrar Echonluke Casi la mata 89.9% Estamos en el límite Señoras y señores 129.4 contra 82 Vamos a ver Que continúa aquí ¿Quién gana la siguiente iteración? ¿Quién se lleva este juego? Todo se responde La misma pregunta Le quiere agarrar Le quiere agarrar Se lo va a llevar Shoryuken Shoryuken no se lo lleva 107.6% Casi No le te queda Y esto acaba con Diego Nos vamos a juego 2 Ha! Checkmate ¡Suscríbete al canal! 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 que se está recuperando. Desatado puede haber sido el error fatal de Mr. Raúl. 147, 148. Lo agarra y él lo hace lo lleva. Vámonos a juego cuatro. I got your back. 3, 2, 1, ¡go! Vámonos a juego cuatro. Taunam City. Estamos con un cambio de personaje. Kazuya Mishima. Un personaje que la verdad tiene muchísimos problemas contra las espadas, pero no tanto contra los proyectiles. ¿Qué tanto tendrá contra una espada mágica? Lo veremos. Se lo quiere llevar 49.2, 54.6, 69.3. Le quiere cazarle la pata a Viña, pero no lo deja. 51, 65%. Lo va a agarrar. Le va a meter el tónder en toda la cara. Lo electrocuta. Y se lo quiere llevar a Diego. Lo electrocuta y el lot más parecía ser la entrada en mi cara para acabar con la vida, Mr. Raúl, pero no lo logra. Lo quiere llegar con un espalda. Pero es el fuego el que se lo va a llevar a él. 24, otro espalda. Le intenta zaparle todos estos enchilas y maquias. Osmash que no entra. 134. El quiero se lo lleva. El quiero se lo llevó. Y el quiero se lo va a llevar. 0 contra el 134. La ventaja es de Kazuyamishima. ¡Ay! El tónder le entra muy bien por esa jugada. Cubre todo el borde. Y vamos a ver qué sigue. 16,3%. ¡Ay! 29 por ciento en contra. De 41.40 por 160. Le lanzan el tónder. 69 con uno. Estamos en problemas, señoras y señores. 79 con ocho. ¡Ay! Lo va a agarrar para afuera. Casi 90 de porcentaje de una entrada. ¡Oh, fire! Para intentar cubrir la salida. 27.7 por ciento. 100 con nueve por ciento. Lo intenta llevar en forma más al día desesperado Diego. 41.5 por ciento. Le está buscando con todas las entradas para romperle el escudo. Sabe que es la entrada principal para poder llevarse a Kazuyamishima. ¡Ay! El fuego es suficiente. El fuego lo deja un pixel. Tenemos listo el tónder. El tónder no se lo lleva. Se queda esperando muy pacientemente en el borde. 152 con ocho por ciento. ¡Y el pez se lo lleva! Estamos en lo que puede ser la última stock de Diego. ¿Qué pasará a continuación? ¿Combito de Kazuya? ¡Combito de Kazuya! ¡Combito! ¡No lo rodea! 13 con ocho por ciento. Una vez más, aquí con los problemillas del jueguito, tenemos un juego neutral muy adecuado de parte de Mr. Raúl que se cura. 38 con seis. El refleja el fuego 92 con cinco por ciento. Se lo va a llevar. Está esperando entrar 49 con nueve por ciento. El rayito que sale le quiere meter toda la presión posible. ¡Done Smash! Le intenta hacer el dragón con 92 con uno. Igualó los porcentajes, pero es Kazuyamishima. El DLC tiene que demostrar por qué vale cinco dólares extras. ¡Off-Fire! ¡Off-Fire! ¡Off-Fire se lo lleva! ¡Este es el final de 10 gols! Y el final del round. ¡Nos vemos en el siguiente juego! Soy el Chaos, siempre el sentador de confianza. ¡Josotros! ¡Adiós! 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 Gracias.